muy buenas y tubios a un nuevo vídeo persona 5 táctica continuamos estamos buscando pelear con salma el que gasta salma el acaba con esto para siempre hemos derrotado de esa réplica de marín que nos han puesto el enemigo estamos yo creo que en los últimos pasos del título vamos a la siguiente misión no tenemos conversación de él sí que tenemos tareas ya tenemos estas misiones que nos dan puntos y vamos a ver vamos a ver cuántas hay quizás en el siguiente me siento hacemos las misiones escondite y no estaban en misiones ahí no misiones otras me quedan realmente algo que debo contarte inmediatamente es posible ver la habitación te creo cuanto antes o nos tengo que contar cositas la venza me ha convocado la habitación tercio pero claro no parece que ha llegado el momento de enfrentarte al mal y acabar con todo esto ante la pérdida de poder de la habitación terciopelo no queda más remedio que dejar nuestro destino en tus manos yo me encargo no me esperaba menos de ti y trixta siento que hemos conseguido otro gran avance en este mundo mientras se reflexionaba sobre cómo podría serte de ayuda se me ha corrido una idea que hizo poneros a prueba a ti y a tus amigos se produciría un campo de batalla según los recuerdos que hayas acumulado en este mundo todos los enemigos no serán más que una falsificación claro está sin embargo no será nada fácil te insto a que te lo tomes en serio el objetivo es despertar la verdadera destreza que duerme en vuestro interior entendido probablemente aquí es donde se convoconvertirá en otro oponente sin embargo la presencia de salmael y la ausencia de mi maestro no me lo permiten es por eso que te ofrezco una oportunidad similar en forma de prueba no me cae duda de que superarla te ayudará a crecer notablemente entiendo tómate esto como una petición personal mía de la que domina el poder admitele esta información al resto del equipo cuando abandonas este lugar gracias bueno ven a ver que cuando tengas una respuesta estaré esperando tu regreso pero entonces estas no son las misiones que teníamos antes pero es que ahora ahora el verdadero secreto de Toshiro tenemos muchas misiones la tercera prueba de la venza la segunda prueba de la venza porque estas son de este mundo puede ser el engranaje de alguna manera lección del profesional el inestacidad prender e win y el grupo estas son las misiones del tercer reino de Nakabichi vale pues vamos a yo creo que podremos seguir en el siguiente momento que estamos en el escondite o sea en el tren podremos hacerlas así que vamos a intentar avanzar un poquito más en la historia ¿vale? y supongo que nos vendrá Yoshiki otra vez vamos a ver misión 46 derrota a todos los enemigos está como antes hemos hecho dos combates y luego hemos luchado contra Marie y quizás ahora sea lo mismo de estar dos combates y luego otra vez contra Yoshiki el padre de Toshiro vamos a empezar este combate vamos con el equipo pro en mi opinión bajo mi dinero bajo mi verdito vamos a ver no tengo que pensar en el nivel no tengo que pensar en el nivel o Shiro uff hay uno de estos este es el grande ese que lanza como subimos ahí o si hay un interruptor ojo todo está chulo que ¿Qué? Toshiro tiene lo de este ángulo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Makoto? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Elnusora! ¡Vamos! ¡Elnusora! ¡Vamos! ¡Vamos! Que quizá Ryuji pueda... ...aguantar. Ahí lo dejamos... ...pasarte pupa. Vale, Makoto... ...es un jaleo esta misión, ¿eh? ...es un jaleo. No ha llegado, me ha acotado poco. ¡Pues al lado! Te acudieron a matar a los de arriba. Vamos a dejarlo así. Atacaron a Ryuji y a Toshiro. Creo que aguante. Últica Toshiro. Últica a Ryuji. Nada de aguantar. Makoto. Estos, realmente, si los ha lanzado el otro no lo deberían de poder atacar. Ahora lo tenemos que hacer crítico. No, pero... ...es que si avanza esto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Toshiro! ¡Vamos! 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 ...y si lo hacemos, ya, ¿eh? ¡Va! ¿qué ha? parece que moriría moriría esos dos me hace la pena ¿qué ha? ¿qué ha? ¿qué ha? ¿qué ha? me interesa la verdad le hace más daño este que este ¿qué ha? ¿qué ha, no? ¿qué ha? ¿qué ha? ¿qué ha? ¿qué ha, no? Es que se ha eliminado Voy a empezar con eso Buah, la cura, la ha hecho Lo bloquea Lo machuero tiene que entrar ahí No tienes una pena Yo creo que lo puede pegar a este Las palas Me lo puedo cargar ¿Alguien? ¿Se ha eliminado? ¿Qué? Es que broma ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Persona! ¡Persona! ¡Renquí! ¡Aquí! Voy a agarrarme el de arriba. ¡Persona! ¿Me llega el de arriba? ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡Ojo! ¡El del tambor! Y tiró el del tambor, lo que le levanta, un poquito de fuego de vida, o el shiro, no hace críticos, velocidad, el malo este, no hace críticos, va a aparecer el tambor arriba, dale Futada, vale, eh, puede enterrar el shiro, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No se preocupen! ¡Escar el disparo! ¡Mainte! ¡No se preocupen! ¡Escar el disparo! ¡Vamos! No se preocupen. ¡Vamos! ¡Escar el disparo! ¡Escar el disparo! ¡El botón es un rollo! Yo le pego una patada ahí... ¡De ancientos! ¡no! ¡Justo debajo! ¡Vamos! ¡Escar el disparo! ¡San». ¡Saron hein! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que lo hablo de ir ahora, con el martillito cantando, mata a Ryuji, tío. Me quedan 5 enemigos. Hay otro botón ahí. Hay otro botón que ha estado de ganar a la de oro... ¿Tengo que llegar a la de oro? Tengo que dar la de oro. Quiere un estrés de los desafíos. ¡Suscríbete al canal! 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 a esto permite daño a medio no sube, no puede subir no me fastidies por suave no lo haces para que se por suave persona Carmen ¡Clarme! ¡Suscríbete! Estoy bloqueando tío? Ah, eso ya... Si perdió unas facultades del todo. ¡Ey! Bueno, el barcelo se puede... ¡Ay, Dios mío! Se puede... ¡Haden lejos! ¡Ahíza! ¡Ah, Dios mío! ¡Es que ¡entendido! ¡ahah! ¡Ahí está en el bosque! ¡Einge haido, ven! No hay nada más que ver. 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 Vamos a ir. Esa es la vez. Pero los torres no van a ir hacia allá. Es que Makoto se mueve poquísimo. Es que Makoto se mueve poquísimo. Nadie va a matar a Yooker. Tres de vida. Tres de vida. Tres de vida y el turno lo tocas. Es increíble lo mal que ha enfocado esta partida. Atar, eh. Tienes que se lo cargan. Tienes que vamos a Yooker. Yo creo que no tienen una pantalla. Tienes que van a matar tres personajes estos. Es que la... La... Esta tía es idiota. Esta siempre llega tarde. Tienes que atacar. ¡Vamos! 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 ¡No te preocupes! ¡Yo! ¡Fersona! ¡Vamos! ¡Yohantas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toro Cuida tu propio camino No hemos hecho nada de esto ¡Vamos! 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 ¡Colmen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Correcto, no he asustado. Es que no soy persona, ¡yo barra! ¡Bueno! ¡Ok, ¡deque mi ¡Deque esté perfecto! ¡Estable de batalla! ¡Sibaki! ¡Oh, pepe, me perdonamos ya! ¡Gachidakan, ne! ¡Gachid! ¡Kirifusero! ¡Uchiduk! ¡Chokgeki! ¡Fox! ¡Chokshira! ¡Ooooh! ¡Usa! ¡Yoku hundvanda! Mira, muchos turnos, ¿eh? Muchos, muchos turnos. ¡Hm! ¡Uretas no te quede mal, capitán! 12 turnos, tú. Era el 9. Ya sé nada. ¡Ya estaría! ¿Vamos a seguir luchando contra los engranajes? Ya que estoy hartando de este mundo, ¡qué peñazo! Seguramente tenéis su sed de este reino representa el mundo lánguido de Amela Salmael. Como nadie quiere cambiar nada, el conflicto no existe. Pero el resultado es un estatismo y un silencio absolutos. ¿Os acordáis de que había una plaza flotando en el Llan? Justo antes de que llegásemos al metaverso. Y podría haber detenido el tiempo, el símbolo del engranaje de la puerta de la demuestra. Que el dios este no... Para participar en esos juegos macabros me saca de quicio. Vamos a por el siguiente, venga. Voy a meter a ser el primero que ha costado, espérate. No se haga Shishiki, eh. Buah. 1547. Lo mismo, derrotó a todos los enemigos. Vamos a... Detección terciopelo. Ver personas. No sé si me voy a contar ahora lo de la detección terciopelo del combate con ella. Vale, 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 vale. Fusina. Nivel 89 tenemos... No me están yendo muy bien las fusiones tampoco de las personas. Mod. Vargas, el daño grave. Tiene daño grave en una zona reducida. Aumenta mucho el daño y fringido al tener más lejos de gente de salud. La defensa de habilidades, apoyo a aliados de Knostor, Toro. ¿Pues a la persona ¿hace? ¿Pueda esperar? ¡Suscríbete al canal! 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 a ver la piedra de Tashiro si Makoto se pone aquí ok,確認 el enemigo de Tashiro no se ve se ve se ve se ve se ve que arriba y afuera Vale Hostia, esta es la vida Ostia, esta es la fuerza... Es una escena de serpiente ¡Presdenado! ¡Eto la vencina! ¡Eto la vencina! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡¿Well, Lorde?! ¿Quién es el crimen del mundo? ¡¿What the hell atrapalacc round?! ¿Es tu? ¡No! ¡No! ¡Muy! ¡ily me! ¡Nos nues el que ha sido! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Porque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para lontarme algo? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Toshiro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Eso es lo que pasa! ¡Suscríbete al enemigo! Hay que dar jefe y el buen tambo Hay que dar con los azules ¡Así fieltran que llegue! Y ... ¡Suscríbete al canal! 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 No nos complicamos más de lo de ellos. Bueno, no ha caído ninguno. Bueno, no hay torre, ¿no? Y también nos vamos a la voz otra vez. No se ha desbloqueado. Volvimos a encontrarlos. Que es una mujer irrepresentable. ¿A qué tengo que llamar hijo? No se veía ya la va. ¿Todavía os has desafiado Metoshiro? No se veía. Pero, como tú, como tú, lo que ha sido, ¿no? No se veía. ¡No, no se veía! Bueno, hubo un poco. Pero, ¿no? Bueno, hubo un poco. Pero, ¿no? ¿Vale? De la vida de tu madre, no? ¿Vale? ¿Vale? No, no. ¿Vale? 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 Gracias.